Tomaremos errores colosales por mil dólares, Alex. Bienvenido a WatchMojo Español. Hoy presentamos el top 10 de los peores errores de Jeopardy de la historia. Antes de comenzar, publicamos videos todos los días, así que suscríbete y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Para esta lista buscamos los fails más divertidos, incómodos y francamente embarazosos en la historia de Jeopardy, pero excluimos las respuestas intencionalmente incorrectas, ya que por muy graciosas que fueron, esas no fueron técnicamente fallas. Número 10. ¿Qué es un asno? Sabes que alguien del equipo de Jeopardy se divirtió mucho ideando esta pregunta. Con la tarea de adivinar el nombre de un puñetazo en la nuca con nombre animal, el concursante Mike responde con la respuesta asno, lo que no parece una respuesta muy acertada. Mike. ¿Qué es un asno? No. Para aquellos que no lo saben, la respuesta correcta era puñetazo de conejo, un movimiento de boxeo peligroso e ilegal. Un puñetazo de asno, sin embargo, es un acto sexual que, bueno, digamos que es una definición que tendrás que buscar en el diccionario urbano por ti mismo. Esperamos que la madre de Mike no estuviese grabando este episodio. Número 9. ¿Qué es un trío? Pobre Cara. Esto me pareció una trampa desde el principio. En lugar de pedir la categoría de cuenta regresiva grupal por 600, otro concursante, Roger, pidió Grupo 6. ¿Ves a dónde vamos con esto? Alex entonces lee la pista y Cara le responde. ¿Qué es un trío? Cara. ¿Qué es eso? ¿Tresome? No. Se nota que la concursante se arrepiente de la respuesta de inmediato, se muestra avergonzada y se da una palmada en la frente, mientras Roger responde con la respuesta correcta, un triángulo amoroso. Lo que hace que esto sea aún más embarazoso es Alex añadiendo más tensión al decir Cara, obviamente ha tenido mucha más experiencia que yo. ¡Oh, Alex! Número 8. La respuesta a clasificación X de Karim Abdul-Jabbar. Incluso las celebridades pueden protagonizar fallos épicos. En el episodio especial Power Players Week de Jeopardy en 2012, el seis veces campeón de la NBA, Karim Abdul-Jabbar, recibió la pista. Las seis clasificaciones de películas en los Estados Unidos son NC-17, R, PG, PG-13 y esta. Y él responde. ¿Qué es X? Como indica Trebek, él fue en la dirección equivocada. La respuesta correcta era en realidad la calificación más apropiada para los niños, G. Además de que la clasificación X no es ni siquiera una clasificación oficial de películas, es difícil imaginar que las películas para adultos sean la respuesta correcta en una categoría de Jeopardy. ¡Vergonzoso! Número 7. ¿Qué es Pussy Fury? Si los mayores errores cometidos por los concursantes tienen algo en común, esto sería olvidar por completo que Jeopardy es un programa familiar. Tristemente, Raya solo se acordó de eso a la mitad de su respuesta y su intento tartamudo de no terminar esta conjetura inapropiada solo aumenta la hilaridad. ¿Raya? ¿Qué es Pussy Fury? No. Su respuesta es seguida de un silencioso no sé, que provoca una comprensible explosión de carcajadas por parte de la audiencia. La respuesta correcta, por supuesto, era Kitty Galore, un guiño a la saga de 007. Aunque podemos ver que ella apostó por Pussy Fury. Este no es un término que esperábamos escuchar en Jeopardy. Número 6. El gran fracaso de Wolf Blitzer en la primera ronda. ¿Por dónde empezamos con este? Cuando el periodista y presentador de CNN, Wolf Blitzer, apareció en Jeopardy, nadie podía haber anticipado su catastrófica actuación. El nombre de esta pasta, similar a Penny, significa... Respondiendo incorrectamente a una serie de preguntas, Wolf se las arregló para acumular un total de 4.600 dólares en negativos, solo en la primera ronda. Esto sería suficiente para estremecer al concursante medio, por no hablar de un periodista de renombre. Lo que lo hace aún más divertido es que el comediante y colaborador de Late Nights, Andy Richard, terminó la misma ronda con 39.000 dólares. Esto no significa que la caridad elegida por Wolf le deba dinero a Jeopardy, ¿verdad? Número 5. ¿Qué son los baños públicos? Esta era... verdaderamente asquerosa. En este episodio clásico de Jeopardy, Alex lee esta pista acerca de la Roma del siglo IV, a lo que Gary responde, ¿qué son los baños públicos? En lugar de la respuesta correcta, ¿qué son las bibliotecas públicas? Mientras que podemos ver que Gary puede haberse confundido con el uso de la palabra público, debería haberle quedado claro que los papiros eran usados para hacer libros y no como papel higiénico. Por lo menos jugó con deportividad, ya que se ríe de sí mismo cuando Trebek afirma que le gusta la respuesta de Gary por el humor. Incluso si es... humor de retrete. Número 4. ¿Qué es Toronto? Toma eso, inteligencia artificial. En 2011, Watson, una supercomputadora diseñada para responder preguntas en lenguaje común, se enfrentó a dos de los concursantes más exitosos de Jeopardy. Todo salió bien, ya que Watson utilizó tácticas de apuestas avanzadas y conocimientos de juegos previos para encontrar ambos Daily Doubles y obtener una ventaja masiva para el Jeopardy final. Fue entonces cuando se dio esta pista. Ken y Brad respondieron correctamente, pero sin embargo, la respuesta de Watson fue, ¿qué es Toronto? Fue chocante e hilarante, especialmente teniendo en cuenta que la categoría era Ciudades de Estados Unidos. Aunque Watson ganó el juego, es reconfortante saber que el alzamiento de los robots aún no está todo listo. Número 3. ¿Quién es Magic Johnson? Fallas el 100% de las jugadas que no intentas. Es la cita del hombre cuyo nombre debería haber dado Joe en respuesta a esta pregunta. Acompañado del triste o no de Trebek, Joe se pierde una pregunta que es bastante fácil según los estándares de Jeopardy, cuando responde con Magic Johnson en lugar de con la respuesta correcta Wayne Gretzky. No hace falta ser un fanático del deporte para saber que Johnson es una estrella del baloncesto y Gretzky una leyenda del hockey. Evidentemente no se dio cuenta de que la pista decía NHL y no NBA. Esta es una jugada que Joe podría no haber querido intentar. Número 2. Un trío terrible se queda sin respuestas en numerosas ocasiones. Sandy? A veces no es tu día. Otras veces no es el día de nadie. Este infame episodio de Jeopardy dejó a las concursantes sin respuesta en numerosas ocasiones. Nadie parecía ser capaz de obtener una serie consistente de respuestas correctas y como tal el episodio incluyó muchos silencios incómodos. Cada respuesta correcta tiene solo un consonante. La flute tiene más de uno. Francamente, la jugada más inteligente de todo el juego vino de Frederick durante la final de Jeopardy, cuando apostó cero dólares a pesar de estar en el último lugar, mientras que sus compañeras apostaron casi todo lo que tenían. Fue una jugada calculada, ya que finalmente ganó el juego, cuando, una vez más, todas las concursantes se equivocaron de nuevo. Puede que Frederick no tuviera todas las respuestas, pero encontró una buena solución cuando más le importaba. Antes de revelar nuestro puesto número uno, he aquí unas menciones honoríficas, o en este caso, deshonrosas. Max. What is Israel? No. Kevin. What is Syria? Right. Nation, 600. Switzerland, Sweden, Swaziland. Max. What is Switzerland? No. Kevin. What is Sweden? Right. Nation, 800. Pakistan, Bangladesh, Indonesia. Max. What is Pakistan? No. Kevin. What is Indonesia? Yes. What did you write down? Who is Chris Farley? No, that'll cost you. That's wrong. 14,398. You're down to two dollars. Let's go over there to Laura. 15,200 going into the final. And she wrote down who is Johnny Cash. He was known as the man in black. Hello, my name is Johnny Cash. You're right. Número uno. Todos los concursantes adolescentes terminan con cero dólares. It's crisscrossed by dozens of peace walls that separate its Catholic and Protestant neighborhoods. Este es un momento doloroso de contemplar. En la semifinal de este torneo para adolescentes, cada concursante puso todo en juego en el Jeopardy final, en la categoría de Ciudades Capitales. Tras dar la pista, nos obligan a mirar con horror como cada concursante responde Dublín. En lugar de la respuesta correcta, Belfast. Uno por uno, sus puntuaciones vuelven a ser de cero, lo que convierte el juego en un triple empate. Añadiendo este agravio al desastre, Alex explica con incomodidad que es la primera vez que esto ocurre en un torneo, y que no habrá ningún ganador que pase a la final del juego. Ouch. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Mira estos otros videos de WatchMojo Español y suscríbete para más contenido publicado todos los días. ¡Gracias! ¡Gracias!